Estamos en un nuevo video para el canal Y estoy con mi amigo Hola ¿Cómo están chicos? Chicos, aquí estoy La neta no estoy grabando Se está grabando Me mordió, es un caníbal 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 Caníbal, asqueroso Ay chicos, dengan en los comentarios Que es bueno el canibalismo Echa caníbal Ya caníbal Vale, y aquí estamos en El especial De tres putos Suscriptores Que creo que se lo he hecho Así que mejor no lo hago ya No es cierto, ahí está nuestra serie Un ángel perdido Un ángel cayó de piel Y se llamaba ángel Y ahí apareció Un bien negrote Que se llamaba ángel Que se llamaba ángel Se cayó No sé lo que voy a hacer con esta piedra Dámela a mí ¿Pero qué? Por ahorita vas a ver No, no sé Para arreglar mi cuarto Para arreglar tu cuarto Así que estás haciendo tu cuarto, ¿verdad? No, no estaba haciendo mi cuarto Esto va a hacer un nuevo pico Un pico ¿Cómo tú te llamaba ángel? ¿Cómo tú te llamaba ángel? ¿Cómo putas madres te llamaba? Ya te voy a sentar Eres una puta negra De todo lo que... Oye Vale Oye Me voy a matar, ¿eh? Me voy a poner en creativo Y vas a ver ¿Qué es mi mundo? ¿Cómo te pedo real? Vale Guapa ¿Los cojones de Morland? Esto es Morland En la casa Te vas de mi... Me voy a poner en creativo, ¿eh? Te estás haciendo de noche Ya te diría No ¿Por qué? Bueno Pues mejor Te vengo Y te maté Y te maté Y te maté Y te maté Vale, se escucha casi cebolla pepa, ya saben que siempre cuando vengo a la casa de mi amigo se escucha cebolla pepa, si o no Y me escucha tu hermano Y ustedes ven que siempre nos encontramos a algo, yo juego, yo juego, yo juego Y claro, yo juego Que juego, hijo de... Hijos de... Hijos de un cacahuate, si Todos somos cacahuate Todos somos cacahuate El what the fuck Venga, aguantalo Bueno, si es que siempre se pone King Kong porque cuando se sale Siempre King Kong me pone el huevoto Te ves King Kong ¿Te ves King Kong? ¿Tienes internet? ¿No me estoy viendo? No, no tengo internet No, no tengo internet No, no te pongo Te pongo Y lo dije No, porque entró Siempre alguien deja abiertos las puertas No, ¿verdad? Mira, miren su porquería de cuarto Miren, 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 miren Miren, miren qué porquería ¿Qué está haciendo? Esto ya está lo terminé Miren Deja mi carona, idiota Miren lo que está haciendo Es una porquería Miren el choco Miren el mío Hay diferencia Sí, que el mío está mejor ¡Wow! Déjenme En los comentarios Dejen cuál es el mejor Ajá No se puede poner el tuyo Vean No se le mejor No como los tuyos Es bien feo No se me lleva No se le mejor No se le mejor Voy a tomar mis huevos Pica, pica Un cuarito Ya estoy entrando Ahorita hay tres A Pikachu A Pikachu Le pica la cola Pica Y por cierto ¿Te digo algo? Alex es negro No le crean Se mueren ¡Hierro! Ven conmigo Ven conmigo Ven acá ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Cuartito lindo Uh, qué bonito está quedando en mi cuarto Y también los que invita a jugar no se pongan a jugar porque de seguro Ale se mete a sus casas Si como siempre les dejo las puertas abiertas es mejor que no jueguen Porque yo ya estoy acostumbrado que lo dejen así y yo ya lo he visto ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué dijiste güey? ¿Qué? ¿Qué dijiste? O sea, le dije... ¿Pendejo tu cola? Ya está con el pico Y bueno pues, ¿cuándo quieres hacer un capítulo de exploración? No sé Apenas tengamos lana, ¿verdad? ¿Quién es Irwin? ¿Neta? No, yo lo veo bien duro ¡Oye! Perdón güey ¿Qué? ¡Qué pendejo güey eh! ¡Ey! ¡Yo no te pegué! Tú te pegas elito Bueno, hasta aquí dejaré el video de hoy Espero que les hayan... Espero que les hayan gustado el video Y... ¡Chao, chao! ¡Una torcha! ¡Uy, perdón! ¡Pendejo ya! ¿Qué? ¡Eso es un juego güey! ¡Vename!